Seguro que sus nietos, hijos, están presentes, participando, o también observándonos. Vamos a ir recopilando, poco a poco, alrededor de 50, 50 prestes que hemos tenido a lo largo de esta vida. ¡Vamos! ¡La bienvenida! ¡Guaca, guaca! ¡Ah! ¡Tamas 14 de septiembre! Ahí también bailando, ¿eh? Nuestro subalcalde, muy bien. Distrito 8 participando. Wilfredo Sánchez, bienvenido, ahí está con su torito, ¿eh? ¡Esa fuerza, guaca, guaca, donde está el aplauso del público! ¡Gracias! ¿Dónde están las palmas? ¡Las palmas, las palmas! ¿Dónde están nuestros cuchillos? Ahí están nuestros pasantes dos mil diecinueve. Don Olegio Cruz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Don Olegio. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí están los pasantes dos mil diecinueve. Muy bien. Ahí están nuestras damas de polira. Pero esta vez, no solamente con una polira. ¿Cuántas poliras se llevan? Dieciocho poliras. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Muchas gracias! ¡Saludamos a su poderosa banda! Proyección cien por cien Bolivia. Proyección cien por cien Bolivia. Así se baila, ¿eh? Una picardía de nuestros cuchillos. ¡Adelante, compañeros! ¡Dácelo! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!